Bueno amigos, acá les traigo el gameplay de un juego de lucha bastante bueno que se llama Vima X La verdad, un juego de lucha que me ha gustado mucho y es bastante entretenido Requiere Android 4.0.3, así que presionemos Play para ver sus diferentes modos de juego Vemos que el juego tiene diferentes opciones, acá está el modo Versus Y este modo Versus podemos jugar contra la computadora o contra nuestros amigos aquí creando salas Cerremos acá, vamos atrás Y acá podemos encontrar la tienda, que podemos comprar algunos ítems Vamos atrás otra vez, y pues vamos ahora a jugar, selecciono el modo de un solo jugador Selecciono OK y a continuación voy a elegir mi personaje Vemos que hay unos personajes que están desbloqueados y hay otros que están bloqueados Así que voy a elegir este, que es como que el protagonista Vima X es como un personaje de Indonesia, eso es una serie Y pues ahora están aquí en Android para que tú te puedas divertir O sea, ya la serie la trajeron acá en Android y pues la colocaron en modo juego Vemos la calidad gráfica, me gusta este juego también por la calidad gráfica y por su jugabilidad Así que vamos a comenzar En la parte izquierda pues está el mando o la palanca para yo moverme en todo el escenario Y en la parte derecha están los botones de acción, así que vamos a ver si puedo acabar con este enemigo Vemos las barras de vida de cada participante de esta pelea arriba Y vemos que hasta ahora voy bien, voy dándole duro a mi oponente Vemos que podemos hacer diferentes poderes cuando muevo la palanca de la izquierda de diferentes formas Bueno, acá me pegó, me metió un palazo, no sé qué es lo que tiene ese muchacho en su mano Vamos a seguir atacando Hasta ahora pues la pelea se me ha dificultado un poco Y vemos que en mi barra de sangre abajo hay como una especie de cuadritos o de rectángulos más bien azules Esas cosas son las barras de energía y yo puedo hacer un superpoder o un poder especial a la hora que se recarguen los tres Vamos a ver antes de que muera mi oponente, si puedo hacer una técnica pues avanzada Vemos que acá en la parte derecha hay un botón de color como morado Así que si yo lo presiono, vemos que hago una especie de ataque, ¿no? Un espadazo, uy pero se me salvó Vamos a hacerlo otra vez para que muera con estilo este hombre Hasta luego Pero falta el round número 2 La calidad gráfica es muy buena la verdad, me ha gustado mucho por su calidad gráfica Así que comenzamos una nueva batalla Vamos a, bueno él hizo su poder, vemos que hizo su técnica Pero yo se la paré porque alcancé a lanzarle sin una patada Vamos a encenderlo a puños, vemos que cuando le meto un combo de puños puede hacer también un poder Acá estoy utilizando la espada, no pobrecito mi rival Lo estoy volviendo trapo, trapo viejo del trapo que ustedes usan en la cocina De ese, así lo estoy volviendo Bueno ya tengo mi carga de poder pero él va a hacer su ataque Me lo pegó, uy, 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 hasta luego Ay, hijo de madre Me está dando duro, ¿no? Pero yo también voy a sacar mi poder, ¿no? Ahora sí me toca a mí, ahora sí Estamos parejos, le meto su espadazo y acá lo remato Pero bueno, no pude hacerle un combo como el meizo anteriormente Bueno, acá estoy haciendo un combo Vamos, 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 vamos Bimas que vamos a ganarle a este man Otra vez el poder, esperemos a que nos suelte Y otra vez el poder presionando el botón de color violeta o morado Y aquí perdiste Vemos que el juego es bastante divertido Un juego de lucha, la verdad que me ha gustado mucho Por su jugabilidad, por su fácil manejo de los controles Porque es bastante divertido, entretenido Aquí maté a este man, así que ya tengo que enfrentarme al siguiente oponente Vamos a ver, acá pues está mi récord y todas esas cosas El juego obviamente está en inglés Está en lenguaje indonesio Pero yo obviamente te recomiendo que lo coloques en inglés Es porque de indonesio sabemos que es muy difícil Bueno, acá sigue otro oponente Y bueno, esto se trata este juego Este gran juego que en Google Play Pues a veces en algunos dispositivos le va a decir que no se puede descargar Y si es el caso Si es tu caso que de pronto no puedes descargar este juego de Google Play Yo te recomiendo pues que lo busques en internet, en Google Busca la APK que vas a encontrar la descarga a través de la APK en Google Y vas a poder disfrutar de este juego, la verdad Descárgalo y disfrútalo en tu teléfono Que como estamos viendo, vale la pena Ya, 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 ya Ya, 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 ya